Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar en esta ocasión una figura de la serie Maliopony Friendship is Magic, o sea la magia en la amistad que como sabemos ya el año pasado cumplió 10 años desde que se estrenó por primera vez y este video review también es bastante especial porque como sabemos es bastante especial porque es una previa para el estreno de la película de Maliopony que se va a estrenar precisamente en septiembre de este año 2021 que como sabemos dará el inicio a la nueva G5 y bueno, en esta ocasión vamos a revisar a otra de mis mujeres favoritas de la Hasbro y también de todo el universo de Maliopony y se trata en esta ocasión de Rarity versión 6 pulgadas de Maliopony Friendship is Magic bueno, bueno, acá pueden ver a esta figura tal cual les dije, esta es Rarity es precisamente la experta en moda de toda ecuestria y también de Ponyville también sabemos que es la representante del elemento de la generosidad como todos sabemos y bueno y además también todos sabemos que Rarity además es el amor platónico del dragoncito Spike y bueno, y también el amor platónico de la versión perro de Spike en Equestria Girls bueno, acá pueden verla, podemos ver que su piel es de color blanca podemos ver ahí que, bueno, están simulados por ejemplo su boca su nariz también está simulada, podemos ver que sus ojos son en color morado al igual que, bueno, sus párpados son en un color, son de color celeste están simuladas también sus pestañas, podemos ver que está simulado también su cuerno de unicornio así como también sus orejas y bueno, podemos ver que su cabello es de color morado pero eso sí, bueno, tanto su cabello, su melena como su cola son en color morado aunque la serie eran de color azul, si no me equivoco y bueno bueno, podemos ver que su cutie mark es un trío de gemas, un trío de diamantes celestes con bordes azules, muy, muy bonito además podemos ver que puede dar vuelta su cabeza su cabeza tiene articulación completa es la única parte de su cuerpo que tiene articulación y bueno, ahora a continuación vamos a hacerle unos comparativos junto con otras figuras de rarity que tengo aquí por ejemplo aquí por ejemplo, aquí está la versión parlante de mi rarity y aquí tengo mis versiones más pequeñas de la magia de la amistad por un lado la versión main pony y por otro la versión de la película 2017 y bueno, podemos ver que bueno esta se ve casi del mismo tamaño que esta en cambio estas dos son más pequeñas como ustedes pueden apreciar que estas dos que ustedes están viendo esa es la diferencia entre estas cuatro muñecas ahora a continuación las hacemos a un lado pues se le cayó se le cayó una cartera a mi a mi a una de mis ponis pero lo luego la busco después de hacer el video review esperemos un momento y aquí están mis versiones de Equestrackers Mini bueno, podemos ver que entre estas tres muñecas no hay mucha diferencia, casi no hay mucha diferencia bueno, podemos ver que son casi estas dos del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar casi el mismo tamaño son estas tres muñecas en comparación entre las mismas como ustedes pueden apreciar las hacemos a un lado y las volvemos a poner en sus respectivos lugares y bueno, finalmente para recomendarla bueno, se las recomiendo a todos los Bronies y a las Pegasisters a los fanáticos de otras generaciones de Maliupony también se los recomiendo a los fanáticos de Equestrackers también se los voy a recomendar 100% y bueno además esta figura me costó me costó 8.990 pero las dos en total con otra que también voy a revisar me costaron en total las dos me costaron 16.990 y bueno y además quiero decirles que luego de revisar a la siguiente que va a ser Fluttershy después de la que voy a revisar a continuación les anuncio les anuncio que voy a conseguir las voy a conseguirme más figuras de Pony Life o sea mi primera figura de Pony Life quiero conseguirme después eso sí cuando cuando se me cuando sea la oportunidad de hacerlo y bueno y además y además quiero decirles que la próxima figura en versión de 6 pulgadas que voy a revisar será Fluttershy se lo vuelvo a reiterar y con esto cierro este video review recuerden por favor al ver esto que tienen que comentar dar su me gusta también de suscribirse activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y ahora con esto cierro este video soy TF Coyote F1 camifuera chao